¿Qué preocupa lo que ha sucedido durante las últimas semanas sobre la consignación de personas que de forma ilegal se trasladan al país de destino que es Estados Unidos? Pero como se le llama un compromiso sueño americano. Definitivamente yo considero que más que pertinente que a través del señor gobernador departamental y el mismo Ministerio de Relaciones Exteriores que tiene una oficina que funciona en el segundo nivel del edificio de gobernación, se puedan realizar algunas coordinaciones con el comisario de la Policía Nacional Civil y este a la vez con los diferentes encargados de las solicitaciones de la misma PNC del departamento de Jotiapa. Tomando en cuenta que muchas veces las personas que en su momento son detenidas o detenidas o consignadas manifiestan cierto gusto de autoridad hacia ellos. Sabiéndonos que definitivamente el hecho de que una persona venga de África, venga de Ozanilla, de otro continente o de otro país, no significa que no tenga los mismos derechos que nosotros los guatemaltecos. Sabemos que los derechos son inherentes a la persona, inherente al ser humano, se nace con ellos. No es de que si soy de un país o de otro tengo diferentes derechos. Entonces, en esta situación, yo pienso que las personas que en su momento van en un destino que van atravesando nuestro país y que en su momento Centroamérica lo tienen o lo han tenido como un puente para llegar a Estados Unidos, pues habría que darles el trato que como personas se merecen y hacer las coordinaciones y considerando que en este departamento, como muchos departamentos, no tenemos una casa para poder albegar a estas personas, pues en su momento que estos lleguen a la ciudad capital, a la casa del inmigrante y para que posteriormente sean trasladados y se coordinen las ciencias a través de la misma migración que pertenece al Ministerio de Gobernación y de esta manera ser devueltos a sus países de origen. Pero sí, nosotros como asignatura departamental, precisamente vamos a tratar de un expediente donde vamos a solicitar a la señora gobernadora para que elegir instrucciones donde corresponde, especialmente a los jefes de los diferentes municipios de la Policía Nacional Civil, para que en su momento se den estas capturas, se pueda coordinar acciones inmediatas, se le dé buen trato a las personas y que en su defecto de ser posible, pues se le informe a esta oscilatura departamental, a esta institución para proteger acercamiento con las personas, que son consignadas y a través de esta oscilatura, pues hacer las coordinaciones necesarias para la defensoría del inmigrante, que funcione en sede central y que de esta manera para las personas no puedan sufrir maltratos, vejámenes u otras acciones, o que en su momento no puedan venir e interponer una denuncia que quizá también pueda ser falsa. Pero sí, esas son las acciones que como asignatura departamental vamos a tomar. ¡Gracias!